Importante, no olvides suscribirte al canal, para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo, el programa de conocimiento experto con un tip de poder más, un tip de los expertos. Mira, este tip lo tomo del libro Deep Work, o Trabajo Profundo, como lo quieras llamar, de su autor Carl Newport. ¿Y de qué habla este tip de poder? Mira, este tip de poder habla sobre la falacia o la mentira relacionada a la cuestión de ser multitareas o multitasking, como se le conoce por ahí. Vivimos en un mundo donde estamos tan llenos de distractores que la gente prefiere aparentar estar ocupada que realmente en ser productiva. Vivimos en una sociedad donde, de alguna manera, el hecho de aparentar o parecer que hacemos demasiadas cosas a la vez es mejor que el hecho de generar resultados concisos. ¿Sí? ¿Y por qué entra toda esta cuestión? Muchas personas, para ser productivas, requieren trabajar menos. Y eso puede ser algo que rompa el esquema tradicional. ¿Sí? Muchas personas, para ser productivas, quizá necesitan salir a caminar, quizá necesitan tomarse una siesta, quizá necesitan hacer alguna actividad física, quizá necesitan hacer algo que rompe precisamente con la concepción o el concepto que existe en relación a trabajar, 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 trabajar. ¿Sí? En las empresas tradicionales no está bien visto el hecho que las personas no estén en su lugar de trabajo trabajando. ¿Sí? Y sobre este concepto entra la mentira del multitasking. ¿Sí? Muchas personas quieren hacer muchas actividades a la vez, pero al final no terminan haciendo algo. ¿Qué es lo que sucede? Está comprobado que las personas cuando están realizando más de una actividad, o más bien, cuando están enfocando su atención en más de una actividad a la vez, realmente lo que hacen es repartir su atención. Se hizo un experimento donde a dos grupos de personas dedicadas a la área de cursos humanos, les se dividieron dos grupos. En un grupo tenían que resolver un rompecabezas y una vez que lo resolvieran, seguían trabajando. El siguiente grupo tenían que resolver el mismo rompecabezas, pero eran interrumpidos. Es decir, no los dejaban terminar cuando los ponían a trabajar. ¿Qué sucedía? Las personas que eran interrumpidos, las personas que no terminaban de hacer la actividad, al momento de hacer su trabajo normal, estaban desenfocadas, estaban todavía con una tensión mermada. Digámoslo así, el 50% de esa tensión estaba en la actividad y el otro 50% permanecía precisamente en resolver el rompecabezas. Esto mismo sucede con un estudio de McKenzie, el cual, no predice, sino más bien comenta que el 60% del tiempo, las personas, el 60% de su tiempo de trabajo, lo distribuyen en distracciones, lo distribuyen de alguna manera en estar haciendo otras cosas que la actividad central y nada más dedican, no más del 30%, en hacer una actividad de manera dirigida, de manera enfocada. Eso hace que, al final, gran parte de su tiempo se desperdicie. La cuestión del multitasking como conclusión o como moraleja de la historia es que nunca vas a tener la misma tensión cuando te enfocas en una sola actividad que cuando la repartes en varias actividades. Aunque tú creas que eso es bien visto, aunque tú creas que trabajas mucho, la verdad es que no. Curiosamente, las personas que caían en esta categoría, que estaban haciendo muchas actividades a la vez, se sentían exhaustas, se sentían que habían trabajado demasiado, se sentían que habían hecho o que habían desquitado el día, pero al momento de analizar resultados, no había resultados reales, no había resultados que realmente avalaran el trabajo que estaban haciendo. Y es donde yo te pregunto, ¿qué prefieres? Una persona que trabaje una hora de su tiempo pero te genere el resultado o una persona que trabaje mil horas y no te genere el resultado. Seguimos todavía en esa transición. Las empresas, la cultura laboral siguen esa transición donde se busca siempre el aspecto de productividad, pero bajo el viejo esquema, el viejo esquema de estar como una especie de esclavo de escritorio, no estar trabajando todo el tiempo generando. La cuestión es que eso se tiene que, de alguna manera, matizar. El concepto del multitasking no sirve, ser multitareas nunca te va a llevar a la consecución de las cosas y es mejor que enfoques tu atención plena en una sola actividad, tal como dice el libro Una Sola Cosa, identifica cuál es la pieza de dominó pequeña que va a hacer que las demás piezas puedan caer. Este es un tip de poder del programa Conocimiento Experto y sobre todo, es un tip de poder para que lo implementes de ya.